¿Cuál es la diferencia entre las cosas y las cosas que son coincidencias? Hay situaciones en la vida que a veces pensamos si son coincidencias o son algo más que coincidencias. Pero depende de cómo nosotros sentimos las cosas, depende de cómo nosotros vemos las cosas, depende de qué tipo de fe tenemos en la vida. Hay personas que dicen si Dios quiere, hay personas que hablan de una manera distinta y dicen estoy seguro que Dios me va a ayudar. Hay personas que dicen yo no sé por qué Dios me deja así, Dios se olvida de mí. Quiere decir, hay distintas maneras de tener fe en su propia religión. Se ve el reflejo que hubo de las semillas que decidió de la casa. La forma como fue educada, la forma que fue formada. ¿Qué alimento de fe tuvo? ¿Qué alimento de confianza tuvo? ¿Qué alimento de seguridad tuvo en la vida? Y así cuando la persona es madura y tiene muchas dudas, entra en la misma posición que un hamlet, que ve a su padre, su espíritu, lo ve y después duda. Duda de lo que ve. Tantas veces es un hombre, ve una mujer que es tan leal, que es tan maravillosa y duda. Una mujer duda del hombre cuando sabe que se dedica únicamente a ella, pero duda. La duda destruye todo. No hay cosa más destructiva. Vemos la desgracia de Hamlet. Él fue la desgracia de su duda, de to be and now to be. That is the issue. Esa fue su desgracia, su duda. Si no tuviera dudas ese hombre, era un hombre feliz y sabía cómo luchar. Sabía cómo, que todo lo que le pasó, como fue el tío que robó a su propia madre, mató al hermano para quedarse con la mujer. Todo eso, pero uno duda cómo va a ser eso. Algo lo hizo. Creo que las dudas nos destruyen tanto, hasta el punto, que dudamos de lo más importante de la vida. Tengo muchos casos de dudas y me consultan por sus dudas. Lo que más la persona me consulta es por sus dudas. Dudas en el trabajo, dudas con su amor, dudas con su salud, dudas. Pero el hombre duda siempre. O tiene seguridad de algo. No podemos decir que en el trabajo hay seguridad. Menace estos momentos que estamos pasando ahora y los momentos que vienen, van a ser más difíciles para Uruguay. Pero la duda va a ser más fuerte. Porque el hombre va a pensar qué va a hacer de su vida en su plan económico. Pero todo eso, y hay razones para dudar. Pero cuando la persona duda sin razón, ahí entramos en el problema. Cuando una persona viene y que tiene un trabajo seguro, todo seguro, todo seguro, le parece que va a durar, que no me van a echar. ¿Cuánto hace que trabaja? Treinta años. ¿Y por qué duda ahora? No sé. Le entran los miedos, le entran las fobias, la insulidad y empieza a dudar. A veces por los años. A veces porque afloró una semilla que hace mucho tiempo que estaba plantada y no había germinado el miedo, la duda. Y germina en un momento difícil de la vida. Porque cuando uno es joven la enfrenta. Pero cuando ya es una persona grande, le cuesta enfrentar sus propios miedos. Porque los años le van pesando también en sus éxitos y en su vida. Le voy a hacer un pequeño ejemplo de un caso. Un hombre me dice a mí un día, me trajo una foto, sacada de internet, y me dice, Mire, mire maestro, esta mujer puede ser para mí, pero usted tiene esposa. Me quiero separar. Pero quiero tener un motivo para separarme. ¿Cómo motivo? Un porqué. Porque mi mujer es maravillosa. Es una excelente persona. Pero no tenemos intimidad. Estamos tan dejados, estamos tan distanciados. Tengo dudas que esta mujer sea mi mujer. Y así, estamos ahora con treinta años y ella con veintiocho. Si estamos en esta situación ahora, sí. ¿Qué será dentro de diez años? Lo estoy pensando. ¿Qué se hará dentro de diez años? Tenemos que mejorar. Lo podemos mejorar. ¿Le parece? Ella siempre me dice lo mismo. Estoy cansada. Estoy muy cansado. ¿Y usted qué le dice? Nada. ¿Cuándo estarás descansado? ¿Cuándo estarás descansado? No sé. La vida mía esperaba trabajo y atender a casa. ¿Qué querés que te diga? No tenés un momento descansado. Porque hace un mes que estás cansado. Hace un mes que estás todos los días cansado. No hay un día que estés un poco más descansado. No hay. No hay. Y se terminó. No hablo más. Me sentí rechazado, maestro. Me sentí totalmente rechazado. Y eso me hace pensar mucho. Los pensamientos. Soy un hombre joven. Me considero joven. Y me considero que puedo dar todavía mucho en la vida. Y también tengo derecho a recibir mucho en la vida. Tengo derecho. Hasta ahora nunca me he portado mal. Fui un excelente esposo. Y excelente padre. Tenemos dos chicos. Y soy excelente padre. Pero no voy a sacrificar. Todo eso. Mi propia vida. No acepto ser rechazado. Yo creo que es una excusa de ella. Que me rechazo. Yo digo. Yo no la conocí la mujer. Conocí la mano de él nada más. Y la mujer no quiso venir a verme. Se lloró. Y yo le dije. Es verdad. Ella no está rechazando. Y somos destinos. Sí. Y como la mujer que está en mi destino. Me está rechazando. Usted cometió errores. Cometió un gran error con ella. Por eso ella no rechaza. Ella tiene muchas dudas con usted. Muchas dudas. Y la duda está destruyendo su pareja. ¿En qué habré le hecho mal? Usted le crea celos. Le gusta mostrarse que usted es importante. Le gusta mostrarse que todas las chicas lo quieren. Que todo el mundo está atrás suyo. ¿Por qué lo hace eso? No sé por qué lo hace. Y a ella. Muchas cosas a las cree que son verídicas. Llama a una mujer por teléfono. Como diciendo. Llámele al celular. El número está decidido. Llámele al celular. El número está decidido. Acá no. No te llamaron al celular. No. No. Porque. Pues yo atendí por teléfono. El número. Lo aceptaron. Que yo. Que yo te pasé el número. Ay. Pero esa mujer no. Esa mujer no tiene nada que ver conmigo. No. Vamos a llamarlo Chela. Chelita. No. Chelita. Pero no le voy a decir eso. Queda muy furiosa. Qué lindo. Me adora. Está celosa. Pero tan celosa. Es tan lindo que es la situación. Que ella pidió el divorcio. Hasta el mundo. Una pareja con destino. Todo. Por su forma de ser. Él. Creó. Una situación. Alrededor de él mismo. Una situación. De que era Don Juan. Y que toda la mujer la adora. Y que quiso mostrarse frente a ella. Porque ella. Esa mujer muy bonita. Muy bonita. Yo no la conocí. Era muy bonita. Según los que me gustaron las fotos. Muy bonita. Muy atractiva. Y tenía mucho arrastre. Y él también quería mostrarle que él tenía un arrastre. Él quería mostrarle. A veces la pareja es un. Una pareja de rivales. A veces rivaliza. Uno y otro. Y quiere demostrar que es más importante que el otro. Cuando arreglé la situación con él. Que él cambió. Y él le pidió perdón. El divorcio se paró. Y todo se arregló. Frenaron el divorcio. Frenaron todo. Y él después vino a decirme. Maestro. Ok. He cambiado tanto. Ahora soy humilde. Y ella también es simple. Es humilde. Los dos. Entramos en un camino de humildad. Y no demostrar nada. Y ser auténticos los dos uno con el otro. Es lo que debíamos haber hecho desde el principio. Y no hubiéramos destruido tanto lo que tanto hemos amado. Yo creo que son ejemplos de la vida. Ejemplos hermosos.